¿Qué es el embajador Pacho Santos? Por ejemplo, el presidente Lazo, quien llegó al poder respaldando la democracia en Venezuela y digamos, no es que ahora no lo haga, pero ahora dice que está dispuesto con más pragmatismo a hacer negocios con Maduro, igual República Dominicana. En esa misma onda está Panamá, Perú, Costa Rica dice que, es decir, no se le reconoció como presidente en el 2018 y ahora se estaba planteando si debía estar allí o no. Es decir, la misma región se desdice y pone en peligro la lucha por la causa más importante, porque si tú decides ver esto con pragmatismo, estás aceptando que no hay nada más que hacer que normalizar la presencia de Maduro en el poder. ¿Eso dónde deja los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad? Es decir, también la América Latina se olvidó de las prioridades o no, embajador. Pues mire, yo creo que América Latina está muy rota, América Latina está muy dividida, pero creo que también una parte de la... Se nos cortó allí, embajador, nos decía que una parte... Ya tiene que ver con la lana, mire, dime. Sí, que se le cortó la transmisión, nos decía que una parte tiene que ver... La oposición venezolana, que más dividida no puede estar Juan Guaidó, el peor enemigo de Juan Guaidó son los partidos que supuestamente... Tenemos problemas ahí en la transmisión de nuevo. Lo único, tener un espacio democrático que hay, perdóname... No se preocupe, vamos a intentar a ver si se arregla. Pero me parece muy importante lo que nos está diciendo sobre la oposición venezolana, la responsabilidad de la oposición venezolana en este giro de la América Latina. Embajador, lo escucho. A ver si ahora logramos esta conexión con él. Yo creo que está tratando de ayudarnos allí con el Wi-Fi quizás. El embajador Pacho Santos fue embajador de Colombia aquí en los Estados Unidos desde el 2018 hasta el 2021. Ha sido un hombre muy directo en sus apreciaciones y como nunca ha tenido cortapisas, siempre nos encanta escucharlo porque creo que a veces ese sacudón nos hace falta a todos. A todos los sectores involucrados o por lo menos a todos quienes todavía tenemos el interés de buscar el objetivo más importante que es la libertad de los países y no conformarnos con que eso ya no es posible. Y entonces empezar a normalizar la presencia de los tiranos en el poder. Tenemos al embajador. El embajador nos estaba, yo le estaba planteando que si esta discusión de la lista de quién fue a la cumbre o no era lo importante. Obviamente no, pero sí saber quién quería ver allí a Maduro. Eso también te dice, te indica cómo se ha transformado la región. Decía, por cierto, el representante de las Naciones Unidas, para los refugiados venezolanos, que la América Latina cambió para siempre, desde que tenemos esta crisis de migrantes. Porque la verdad, como lo decía el embajador, la cumbre habló de temas muy importantes en materia migratoria, como por ejemplo dar recursos a esos países, 17 países que han recibido a nuestros migrantes. También distribuir, digamos, respaldo internacional para que las naciones sigan queriendo abrigar a nuestros refugiados. Pero no se habló de la causa, de la causa por la cual son expulsados. Es decir, seguir hablando de la consecuencia y buscando solucionar esto, sin entender que lo más importante es, digamos, concentrarnos en por qué ya son expulsados de sus propios países. Nadie se quiere ir a turistear caminando a través de cinco naciones para llegar a un destino donde pueda sentirse libre. Los caminantes lo hacen por desesperación. Y ese es el gran tema que faltó en la cumbre. Hablar del origen. Lo citó, por cierto, el propio Duque. Él decía, estas cumbres no van a ser territorio fértil para tiranos. No estamos tan seguros porque ya una vez aceptaron al régimen cubano. Justo en esos espacios, en Panamá y en Perú lo tenemos. Embajador, nos decía sobre la oposición venezolana, la responsabilidad de la oposición. Mire, sí, yo creo que el peor enemigo que tuvo, además de Maduro, Juan Guaidó fue su propia oposición. El señor Julio Borges no hizo sino tratar de correrle el tapete por todos lados. La gente de Acción Democrática igual estuvo en una soledad absoluta durante todos estos años. No lo dejaron hacer lo que él había podido hacer. Y creo que eso también hay que mirarlo como una responsabilidad que no se puede de ninguna manera deshacer y no se puede de ninguna manera olvidar. Tres años de política. Yo creo que aquí fallamos todos. Pensamos que iba a ser más fácil. Pero lo que hace Cuba y lo que tiene el apoyo cubano, etcétera, logró mantener a Maduro y faltó, digamos, una mayor eficacia en la capacidad de generar mayores espacios. Y creo que lo que ahora va a pasar, que es muy triste, es que vamos a ir a unas elecciones en el 2024 que lo único que van a hacer es legitimar al señor Maduro porque no son elecciones libres, porque no son elecciones en donde de verdad pueda participar, por ejemplo, todos aquellos que salieron de Venezuela, donde no hay garantías de ninguna naturaleza. Y eso simplemente lo que va a generar en el continente es que tengamos Maduro para rato. Qué tristeza. Sí hace falta una reafirmación de los valores democráticos. Y todo este caos y toda esta debilidad que se da, pues se da con unos Estados Unidos que no están presentes en la región. No me extraña que el cambio de política del presidente Biden con Cuba, con Venezuela, pues tenga una parte de su respeto. Tenemos allí problemas de nuevo en la señal con el embajador. Francisco Pacho Santos con nosotros, el embajador, fuera embajador de Colombia aquí en los Estados Unidos, pero creo que quedó muy clara su idea. Voy a regresar y vamos a hacer también un enlace con Paola Holguín, quien es senadora de Colombia por Centro Democrático. Eso que le espera a esa nación vecina. Ya lo discutimos en unos segundos.